Ahora esa me toca. Ay, no le quité el zoom. Ay, que no, si no, si está bien enfocado. Ya, ya. Sí, está bien, está bien. Mientras me vea a jugar, todavía no voy a hacer como la vez que saques con esa mierda. Ah, sí, está bien, grabando. Ah, sí, está bien. Bien, bien, bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, Dios! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, Marta! ¡Ale, si te quedas, mira! ¡Bien! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal!